El día de ayer fue un pequeño suceso en el parque de Guairá, fui víctima de hurto, robaron mi mochila y todos mis documentos. Bueno, ¿qué había en tu mochila? ¿Documentos de qué tipo? Y más bien eran mis documentos personales, mi identidad, mi registro, mis tarjetas de crédito, mis tarjetas de débito. Y también mucho repelente, porque ahora, ¿cómo sabes? Estamos a punto del tema de chikungunya y dengue y teníamos bien eso. Claro. ¿Cómo ocurrió? ¿En qué circunstancia estaba? ¿De dónde se te sustrajo esto, Ana? Y yo llegué aproximadamente al parque a las 10 y 10 de la mañana. Me estacioné como siempre ahí en el estacionamiento, la adentro, y me fui a dar mi caminata normal. Cuando terminé mi segunda vuelta, regreso al auto y ahí me percató que rompieron mi vidrio y extrajeron mi mochila. Me acerco a una de las personas que estaban ahí cerca y le consulto si vieron algo, si alguien extrajo algo de mi vehículo. Y me dijeron que sí, que un señor de remera azul se había acercado y estaba como haciendo pipí. Pero no sospecharon nada y después, cuando yo me fui a decirles, ahí captaron que efectivamente me estaban robando. Claro. O sea, hay un testigo que dice que vio a esta persona, pero tampoco hicieron nada. Y no. Y hasta ahí lo que me pudieron decir, también me dijeron que la persona salió en un vid, en un vid color cremita. Ah, claro, claro, claro. ¿De qué tipo es tu vehículo, Ana? Y mi vehículo es un premio blanco. 2002, 2003 aproximadamente. La verdad que no se sabría decir con ese vehículo. Claro. ¿Ya realizaste la denuncia también en la comisaría? ¿Qué te dijeron? Sí. Al salir de ahí me fui directo a la comisaría de Guaratú. Y donde hice la denuncia, denuncié todos mis documentos y me dijeron que estarían en contacto conmigo en caso de que tengan alguna novedad. Claro. ¿Hasta ahora todavía no hay novedades? Hasta ahora todavía no estoy teniendo ninguna información. Ayer hice una discusión en Facebook y estoy esperando que, por favor, el ladrón pueda tirar por ahí mis documentos y pueda recubrar, porque esa es la parte más difícil. Claro. Lo importante son los documentos siempre. En caso de que alguien pueda encontrar eso, ¿a qué número pueden comunicarse para poder darte la información? Sí. Pueden inscribirme a mi número personal, 0982-93-4030. Sí. A ese número pueden comunicarse entonces si a una persona encontró el documento, a uno de los documentos tuyos. Sí. Así mismo.